Muy buenos días a la población Potosina, me llamo Ferrizoma y Sánchez, he sido convocado por la directiva del Consejo Municipal para prestar la obligación de poder suplir, en este caso, una de las consejerías. Debo aclarar a la población Potosina que yo soy suplente del profesor Emilio Lías por el MSP, pero sin embargo, debido a la preglación y a la obstaculización que ha tenido la compañera Patricia, se me ha convocado para obviamente cubrir este currón. ¿Qué objetivo tiene ahora la serie consejer? Bueno, entiendo que mi paso por acá no es de manera permanente, estoy de manera solamente temporal, según como dicta las normas, pero sin embargo, lo que yo voy a buscar sobre todo es transparencia, el municipio necesita transparencia, así que voy a auspiciar todo proceso de transparencia que se pueda generar en el municipio. Bueno, la población necesita saber qué pasa, qué ocurre, qué trámite se está haciendo, en qué estado se encuentran muchas de las, bueno, de todo aquello que corresponde al municipio, ¿no? Entonces, el objetivo es transparente a todo. ¿Qué es lo malo que ha detectado el municipio? Bueno, justamente aquello, ¿no? Alguna vez he pedido información, ¿no? Referente a algún tema, ¿no? Y existe mucha dilación. Incluso nos preguntan para qué, por qué, en calidad de qué. Yo creo que la información tiene que ser abierta a toda la población. No tenemos nada que esconder a nadie. ¿Lo bueno? Bueno, lo bueno que he visto es que existe predisposición. Muchos de los compañeros concejales están de acuerdo en trabajar de manera transparente y sobre todo con honestidad. Vamos a verlo, seguramente en el transcurso del tiempo, si se cumple o no ese compromiso. ¿Qué es lo feo? Bueno, si tuviéramos que ver algo feo, es todo tipo de especulaciones que se ha tenido en el municipio, ¿no? Por ejemplo, denuncias de corrupción, ¿no? Falta de transparencia, ¿no? Dilación en los procesos, ¿no? Esa es la parte que hay que revisar y como fiscalizadores, que es parte de la función que tenemos, obviamente hay que trabajar en todo aquello. ¿Los recibes entre concejales que se ven actualmente y para simpatas las campañas ¿le permitirán trabajar? Bueno, ahí lo vamos a ver. Desde el momento que se auspicia la transparencia, va a ser notorio, ¿no? Quien no quiere transparencia, se supone que algo no quiere que se muestre. Así que es así de sencillo, ¿no? Voy a buscar transparencia.